Bienvenidos a la otra aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Esquilo dijo que él sabía que en el exilio el hombre se alimenta de sueños. Por diversas circunstancias, el hombre ha emigrado a países ajenos, donde termina siendo una vida seguramente muy distinta a la que habría tenido en su país. Son los creadores, sobre todo, los que a propósito o sin querer, dejan huella de este proceso de cambio a través de sus obras. Al final, el migrante se establece en el país que los acoge para volver a nacer, pues adopta la lengua, quizá algunas costumbres, respeta las leyes, entre otras cosas, pero su origen siempre aflora en algún detalle de su obra. Sí, hoy hablaremos de algunos artistas y escritores que han migrado a Estados Unidos, ese país que muchos identifican como el país de las oportunidades. Les recuerdo entonces que fue Adolfo Bío y Cazares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos, pues, en la otra aventura. La salvaje y ominosa política norteamericana hacia los migrantes mexicanos contradice una larga y generosa tradición estadounidense capaz de mezclar culturas, tomar de otros países su riqueza espiritual hasta convertirle en algo nuevo, único. John Fitzgerald Kennedy afirmó que Estados Unidos siempre ha sido una nación de inmigrantes. Sin embargo, como bien se sabe, los migrantes nunca la han tenido fácil, ni siquiera los artistas, pues un inmigrante termina por pertenecer a dos sociedades diferentes y no tiene la misma categoría en ambas. Es muy probable que en la sociedad que abandonaron tengan un estatus de pioneros, pero en el país de acogida seguramente tienen una posición subalterna. El inmigrante y el artista tienen un trabajo común. Ambos deben reconstruir una vida. La vida propia, en el primer caso, la ajena, en el segundo. La creación y la inmigración suponen entonces una reconstrucción vital. Vladimir Nabokov, quien huyó de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, llegó a Estados Unidos en 1940, pero desde niño era trilingüe, hablaba ruso, inglés y francés. Pero, ¿se puede contar la propia historia en una lengua que no es la de uno? Mientras escribía Lolita, Nabokov traduce del inglés su lengua adoptada. La atmósfera congenial, mis piezas de pioneros. Al ruso, su lengua materna, el manuscrito Speak Memory, su autobiografía. Y acerca de este ejercicio, el mismo autor comenta, para esta edición definitiva de Habla Memoria, no solamente he introducido cambios esenciales y copiosas adiciones al texto inglés original, sino que me he servido de las correcciones que fui haciendo mientras traducía al ruso. Este trabajo de traducción resultó ser una tarea diabólica, pero obtuve cierto consuelo pensando que esta múltiple metamorfosis, tan familiar a las mariposas, no había sido intentada anteriormente por ningún ser humano. En este ejercicio de autotraducción, Nabokov reconoce las dificultades emotivas que representa escribir en una lengua ajena, sentimientos o recuerdos vividos en la lengua materna. Por otro lado, mientras Nabokov impartía clases en una escuela femenina de Estados Unidos, algunas de sus alumnas cuentan anécdotas que dan cuenta de su naturaleza de migrante. Por ejemplo, aceptaba cualquier invitación a comer que le hicieran, y una vez en la mesa comía con avidez, como si pudiera ser la última vez que probara bocado. Además, no se quitaba la gabardina en ningún momento, como si estuviera presto a salir corriendo, a salir corriendo en cualquier momento. No solamente los escritores han emigrado a Estados Unidos. Otros artistas como actores y bailarines han hecho carreras en este país de las oportunidades. Por ejemplo, Bela Lugosi. Usted quizá lo recuerde. Se trata del Drácula por excelencia. Lugosi fue un actor húngaro que nació en 1882 en Transilvania del antiguo reino de Hungría, ahora Rumania. Este intérprete de obras de Shakespeare tuvo que exiliarse a Estados Unidos por su activismo en contra de la Segunda Guerra Mundial. Fue en la industria gringa donde al fin recibió el papel que definiría toda su existencia. El Conde Drácula. Primero en los teatros de Broadway en 1927 y luego en el cine en 1930. A lo largo de su carrera se encasilló en papeles de cine de terror. Interpretó a Igor, ayudante del científico que creó a Frankenstein. A Drácula en varias secuelas, pero quizá la interpretación de estos monstruos aunado a su adicción a la morfina lo enloquecieron. Al final de sus días, solía dormir en un sarcófago y al morir se cumplió su voluntad de ser incinerado con su traje de Drácula. Lugosi se adaptó completamente a la industria cinematográfica gringa. Después de todo, parecía vivir constantemente en su natal Transilvania, escenario perfecto para los horrores del personaje que lo llevó a la fama como uno de los mejores intérpretes del cine clásico de terror. No tenemos aquí una mesa de novedades, pero sí tenemos algunas novedades editoriales. Me entero de que la editorial El Zorro Rojo vendrá a México a publicar algunos libros y tendrá una pequeña oficina. Traigo aquí dos libros. Joseph Roth, La leyenda del santo bebedor, un clásico, ilustrado por Pablo Auladel y Haruki Murakán, Sueño, ilustrado por Kat Menchik. Me entero al mismo tiempo de que Salia Bigdor será la editora del Zorro Rojo en México. Bienvenidos al mercado editorial mexicano. Almadía ha iniciado o prosigue publicando en su serie de crónicas libros notables. Hoy presenta a Guillermo Sheridan, Toda una vida estaría conmigo. La pluma satírica de Guillermo Sheridan no solo es divertida, sino es profunda, está bien escrita y representa de lo mejor que se escribe hoy en México. Laicidad, religión y biopolítica en el mundo contemporáneo de un conocedor de este tema de muchos años y de mucho tiempo, Roberto Blancarte, que es quien ha coordinado este trabajo. Este libro es publicado por el Colegio de México. Laicidad, religión y biopolítica son temas hoy en día centrales en el mundo y también en México. Estas son las cuatro novedades de nuestra inexistente Mesa de Novedades. Más emigrados a los Estados Unidos. Uno de los grandes escritores que a mí más me gustan, Isaac Bachevich Singer y un gran libro, Amor y Exilio, publicado por Ediciones B. En la tercera parte de esta autobiografía, Perdido en América, Bachevich cuenta los años oscuros de soledad y depresión del principio del exilio en Estados Unidos, a donde emigró desde Polonia, al principio de la Segunda Guerra. Amor y Exilio es, sin duda alguna, simplemente uno de los grandes libros que se han escrito sobre el exilio. Bachevich nació en Ratzismín, Polonia, en 1904 y murió en 1991 en Estados Unidos, país al que emigró en 1935. Hace poco tiempo leí por primera vez un libro mayor, de verdad mayor, no exagero, Una mosca en la sopa, Las memorias de Charles Simich, gran poeta nacido en Belgrado en 1938. Emigró a los Estados Unidos, donde al final siempre fue un extranjero sospechoso, como él mismo decía. Este libro de memorias posee un poder magnético y una prosa de primerísima línea. De pronto Simich puede escribir cosas como esta. La tristeza y la buena comida son incompatibles. Aunque, como ya sabían los sabios antiguos, el vino suelta la lengua. A uno le puede invadir la melancolía, incluso con la mejor botella de vino, sobre todo cuando se está haciendo uno mayor. Otro gran emigrado a los Estados Unidos, Sandor Maray. Usted debe conocerlo porque tuvo un enorme boom de ventas hace poco tiempo. Lo conocí hace poco tiempo, en realidad, gracias a las ediciones Salamandra y a las recomendaciones de buenos lectores que conocieron a Maray antes que yo. Como siempre sucede cuando leemos a un nuevo autor. Maray nació en una pequeña ciudad, casa de una pequeña ciudad húngara que hoy pertenece a Eslovenia. Emigró a Estados Unidos. En Hungría prohibieron su obra y de pronto un gran autor desapareció durante décadas. Después de la caída del muro de Berlín, Maray resurgió. Sus libros, usted lo sabe. La mujer justa, La hermana, Los diarios, El último desencuentro, La amante de Bolsano. Donde encuentre usted un libro de Maray, cómprelo y guárdelo. Guárdelo en una caja fuerte. He elegido a tres emigrados, pero en el fondo es una locura. Oigan esto, Thomas Mann, Christopher Ishergood, Oden, Joseph Brodsky. ¿Y cómo ven estos nombres? Charles Chaplin, Fritz Lang, Bill Weiler, Marlene Dietrich, Leta Garbo, Peter Lorre. Los emigrados saben más que los de origen, en su raíz tiembla el alma. José Limón fue un bailarín, coreógrafo y maestro mexicano que emigró desde muy pequeño a Estados Unidos. Este artista, nacido en Culiacán en 1908, tenía pretensiones de pintor. Pero una vez en Estados Unidos optó por la danza, luego de ver una obra de la icónica bailarina Isadora Duncan. Fue el primer bailarín en resaltar el rol masculino en las compañías de danza. Además, creó la técnica José Limón, que aún se practica y se enseña en varias academias. Esta técnica está influenciada por su historial personal. La cultura mexicana y algunos bailarines con los que había colaborado. En sus coreografías aborda temas hispanos. Usó su experiencia como mexicano y la historia de nuestro país, así como la literatura hispana para sus creaciones. Su técnica innovadora quizá es una traducción de la sociedad latinoamericana, pues esta técnica se basa en la juxtaposición entre la resistencia y la gravedad, la oposición de las fuerzas y la lucha constante por mantenerse en equilibrio, pero siempre en peligro constante. Y efectivamente, así vivimos un poco. Como todas las semanas, usted encontrará en este espacio un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir gajes del oficio, aforismos, frases máximas. La tolerancia es la mejor religión. Víctor Hugo Hemos llegado así al final de esta emisión y esta aventura. Queremos agradecer al Museo de Memoria y Tolerancia haber recibido a la otra aventura. Soy Rafael Pérez Galli y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso, eso es un libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!